Autoridades municipales de San Salvador y diferentes gremiales del sector turístico realizaron la firma de una carta de intención para reactivar la economía de este sector, que ha sido duramente afectado por la pandemia del COVID-19. Según el alcalde Mason, uno de los objetivos de este plan es apoyar a los empresarios que han tenido dificultades en el pago de tributos, entre otras cosas. Y entre estas medidas que hemos consensuado con varias de estas organizaciones, están planes de pago sin la prima del 30%, con plazos de hasta un año, dispensa de intereses, de tasas, también con planes de pago, como decía, de hasta 12 pagos, también la actualización normativa para quienes se encuentren con problemas para la cancelación de sus tributos puedan obtener una solvencia con solo formalizar un plan de pago, no tienen que pagar y ponerse al día con su mora, a manera que sea prácticamente como una dispensa, o sea, reducir las multas a un centavo, por ejemplo. Además, dentro de todos los esfuerzos conjuntos que estamos realizando, este de la municipalidad también proyectamos la creación de una política municipal de turismo y una ordenanza para tener un impacto en el marco legal de ejecución, la implementación de una escuela municipal de guías de turismo, esto como herramienta para la generación de más y mejores oportunidades laborales para nuestra gente y también el relanzamiento de nuestra marca ciudad. Representantes de este sector dijeron estar agradecidos ya que, luego de días difíciles en su economía a causa del COVID-19, esta es la primera vez que una gestión municipal los toma en cuenta. Agradecerles esta mañana por esta primera iniciativa que ha tenido en la historia de las alcaldías, por primera vez la alcaldía nos está tomando en cuenta, no solo nosotros sino que no a diferentes sectores de este país. Este es un grande y grande día para el turismo de El Salvador, aquí habemos restaurantes, duro operadores, hoteles, guías, agencias de viajes, que desde antes del cierre de actividades debido a la pandemia, paramos nuestras labores cesando trabajadores y sencillamente cerrando el establecimiento que con tanto esfuerzo y dedicación y pasión levantamos a través de tantos años. Gracias, alcalde, por las medidas y beneficios tributarios que nos ha ofrecido. Esto favorece muchísimo nuestra industria. Esto será un respiro. Es una esperanza para tratar de evitar el cierre definitivo de muchas de nuestras empresas. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador habló de la importancia de este acuerdo y aseguró que solo trabajando juntos, entre sector público y privado, se podrá lidiar con la crisis económica que enfrenta El Salvador. Solos no vamos a resolver el problema. Es muy importante la actividad de hoy porque es un paso a eso, a la unidad entre el sector público y privado, específicamente de San Salvador y específicamente del sector turismo. Como estas iniciativas hay que hacer otras a todo nivel y en todos los sectores, porque solamente trabajando juntos vamos a arreglar los problemas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.